hola qué tal divinas cómo están bienvenidas a mi canal espero que el día de hoy se encuentren muy bien hoy quiero compartir con ustedes unas fabulosas combinaciones por supuesto estos conjuntos que tanto nos encantan con ropa y accesorios poder lucir en este invierno 2021 por ahí si no sabes cómo combinar algún color o cómo combinar algunas texturas estos conjuntos te pueden servir por supuesto aquí vas a ver los outfits con todos los colores que están de moda en esta temporada que son el color amarillo el color marrón o los tonos tierra el color gris también el color borgoña y el color rojo espero que te gusten las ideas y si es así espero que me puedas dejar un like